El gobierno de Castilla-La Mancha cree que el empleo se crea en las empresas y que hay que ayudar principalmente a los empresarios. Por ese motivo surge en 2013 el programa Empresa-Empleo, que comenzó con una cuantía de 4 millones de euros en agosto y terminó el año con 14 millones para dar cobertura a todas las peticiones. La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, ha inaugurado el primer foro de recuperación 2014 en el año del impulso. En este foro la consejera ha señalado que el programa Empresa-Empleo supuso en 2013 más de 5.330 contratos y de estos más del 32% se han transformado en indefinidos. Más de 3.600 empresas son las que han contratado a través del programa Empresa-Empleo, un programa también que se ha ido pagando casi religiosamente por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, pero un programa en el que más del 32% de esos contratos se han transformado en indefinido. Y ese mérito es de los empresarios de Castilla-La Mancha. Por eso Casero ha anunciado que el gobierno de Castilla-La Mancha mantendrá su compromiso en la creación de empleo. El Consejo de Gobierno da luz verde al nuevo programa Empresa-Empleo. Ayer comenzamos con la primera parte de este ambicioso programa Empresa-Empleo, con la primera dotación de 5 millones de euros. Carmen Casero también ha considerado bueno hablar de que estamos saliendo de la crisis, pero siempre con prudencia y respeto. Esa recuperación de la que habla el foro y de la que creo que es bueno también que empecemos a hablar con prudencia, con respeto también al camino que nos queda por recorrer, pero también con contundencia y sobre todo diciendo la verdad, que es hasta ahora lo que yo les estoy diciendo. La consejera ha detallado también logros en Castilla-La Mancha durante 2013, como el aumento del número de autónomos, la subida de las afiliaciones a la seguridad social o la reducción del desempleo.